Sobre la música étnica, que es la que inicialmente, o tradicional, sobre la cual partiremos, he tratado de escribir algo que nos ayude como a encontrar una definición. Bueno, se resisten muchísimas. Yo digo lo siguiente, que es una música que, músicas que no han entrado aún a la modernidad, o si lo han hecho, ha sido sobrellevado, sobrellevando procesos de cambio, que sin embargo no han afectado su carácter de referente, de identidad, de pertenecer a la cultura de un territorio. Son músicas que enmarcamos de una región, de un país, de un pueblo. Y que se transmiten por moralidad. Es por eso que no sugiero no hablar desde un discurso teórico sobre estas músicas, o sea, desde un texto sin entender, sin antes entender y acercarse al contexto de donde proviene. Yo insisto en esto, porque en la actualidad estamos haciendo muchos trabajos con las fusiones, y tomamos los instrumentos tradicionales y los ponemos en nuestros proyectos de fusión, y a raíz de la experiencia, que esta conferencia es complementaria a la actividad que hizo el Instituto de Ciudad de Cultura y Turismo, de convocar a los grupos a participar en los festivales de música colombiana. Después de calificar como jurado las propuestas, yo creo muy pertinente decirle a las personas que están haciendo estas propuestas de fusión, que tengan en cuenta esto, de que estamos trabajando sobre una música que viene de un contexto cultural, y que hay que referirse a ese contexto cuando trabajamos con esas músicas. de ir allá al pueblo y hablar con el campesino, conocer cómo vive, de dónde proviene su música, conocer sus instrumentos, es muy importante. Desde un pensamiento muy tradicionalista, muchas veces afirmamos que las músicas técnicas son estáticas, que poseen rasgos esenciales, y que sus instrumentos representan la esencia incambiable del alma de una nación, casi afirmando que estas músicas habrían venido a este mundo sin mancha de contacto con otras músicas. Con estos discursos sobre la curiosidad y los estilos de las músicas tradicionales, olvidamos que más allá de su arraigamiento cultural y geográfico, las músicas tradicionales poseen una historia constante, realmente reinterpretada y adaptada a las exigencias en cada época, según los cambios demográficos, económicos e ideológicos. Ya nosotros somos una fusión, ¿no? Ya la cumbia y la gaita, la gaita con el tambor, ya nosotros somos, de hecho, una fusión. Las músicas tradicionales siempre han cambiado y se han mezclado, pero lo han hecho sin tanta prisa, manteniendo sus estructuras tradicionales y con las estructuras musicales bien arraigadas. Sobre músicas técnicas, yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos como esa inquietud de llegar a ese mercado de World Music. Yo he anotado algunos tópicos con los que se llama en el mercado de World Music la música tradicional. En muchos festivales y en los discos como se escribe lo siguiente. Es una música exótica, lejana, arcaicas, auténticas, sensuales y mucho más. Hago la notación que alguna vez tocando con Totó en Estocolmo, en el periódico del día del concierto decía Música de la jungla. Y aparecíamos nosotros ahí anunciando el concierto. Entonces, así se ve un poco desde fuera esa música tradicional. Vamos a escuchar un poquito de música precisamente de Totó. De difusión internacional y consumidas masivamente. Su existencia no se concibe sin las tecnologías de los medios de comunicación masiva y la globalización económica. Son músicas más vendidas y son el repertorio de batalla de las emisoras comerciales y de las emisoras de radio y televisión. Sus estructuras tienen componentes de las raíces africano-americanas. Aquí estamos hablando de músicas comerciales. No es que a las otras no lo sean. Yo quiero que Don Humberto nos hable un poco de eso desde su visión comercial. Yo he tenido una opinión acerca de esta clasificación de música comercial. Porque yo creo que todo lo que se graba o todo lo que se crea en su origen tiene un objetivo de que se publique para que sea comprado es comercial. Hay la tendencia a creer que lo que más se vende es lo más comercial y lo que menos es porque no es comercial. Y mi teoría es que casi todo tipo de música ha comenzado por vender muy poco y en la medida en que conquista espacios se hace más masiva, se hace más generada. Y la tendencia de las compañías que no son muy creativas es que viven pendientes de algunos estilos de algunos estilos de música que hacen compañías muy creativas y tan pronto comienzan a ser muy vendidas, ellos se van detrás haciendo grabaciones en el estilo de lo que está haciendo desde el nacido, nacidamente. A partir de ese entusiasmo empieza a llamarse que ese estilo es muy comercial. Pero yo he visto que innumerables estilos de música, mientras han sido de pequeños nichos, hay empresas que se abstienen de ofrecerlas al público porque las consideran no comerciales. En el fondo lo que ocurre es que es desconocida para la mayoría y la función de hacerla conocer, de hacerla de más amplia comercialización, no es porque es más comercial o porque de la noche a la mañana adquirió un perfil de producto comercial, sino porque llegó a conquistar el favoritismo del público. En ese sentido, lo diciendo dentro de quienes dividen la música entre comercial y no comercial y diciendo porque las ventas pequeñas apenas son el comienzo de ventas muy grandes en muchas creaciones.